WIOX TV Desde Alcorcor, Madrid, España ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Aló? ¿Aló? Señores pasajeros, ¿me escuchan bien? Habla Homero Simpson, soy el subcapitán bis del sub sub del vice vice interino Para hacerles un anuncio importante ¿Me escucharon? Bueno, a la derecha estamos sobrevolando la ciudad de Trelleu Trelleu lo pronuncié bien ¡Lo dije bien! ¡Lo dije, lo pensé! ¡Lo dije, lo pensé! Estamos sobrevolando el mar A ver si es cierto, asómense ¡Es el mar! ¡Me voy a ahogar! ¡Me estoy ahogando, es el mar! Bueno, muchas gracias Les digo que vamos a volar alrededor de... ¿cuántos minutos? Vamos a volar... Una hora y media Una hora y media más y llegaremos todos a la taberna de Mojo ¡Así que estamos todos invitados a la taberna de Mojo en Ushuaia! ¡Adiós! WIOX TV WIOX TV Desde Alcorcón, Madrid, España Gracias por quedarte hasta el final del vídeo Suscríbete a WIOX Así estarás al tanto de lo nuevo Síguenos en Twitter, arroba WIOX y en Facebook Enlaces en la descripción de este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!